¡Peniche! ¡Peniche! ¡Peniche de León! ¡China de León! ¡Carachina de Cana! ¡La Diabla! ¡Camaquiti de León! ¡Brega Roma! ¡Y en el E. Yosemir! ¡Desde Huetli! ¡Giardi! ¡Peniche de la Serena! ¡Ce de cada uno de vos! ¡Giardi! ¡Tu bolas! ¡Ce de cada uno de vos! ¡Giardi! ¡Giardi! ¡Bien para por otro jefe! ¡Ce de su hermano! ¡Peniche de mi hermano! ¡Giardi! ¡Siguestra! ¡Siguestra! Con eso en la oferta, y así dejemos la paz y la dicha La paz y la dicha, la paz y la dicha, la paz y la dicha La paz y la dicha, la paz y la dicha, la paz y la dicha Adelante en la luna, si es un gato tan nuevo Donde no habrá, esclava vivir Son hombres que hagan mi lucha Llevando por otro destino Y ser es un pano, para entrar en la luna Y así es un tremor, la paz y la dicha Y ser es un pano, como la nobleza Y así es un tremor, la paz y la dicha La paz y la dicha, la paz y la dicha La paz y la dicha El día que yo me muero, me lo escucho de charir la melodía Mis ojos, te deseo ser de grande grande Con hombres que hagan mi lucha, llenando por otro destino Y ser es un pano, como la nobleza Y así es un tremor, la paz y la dicha Y ser es un pano, como la nobleza Y así es un pano, como la nobleza Y así es un pano, como la nobleza Y así es un pano, como la nobleza Un pano, ésta Llenando por otro destino Ya no quiero ser, que me dé el calor, que te parece siempre que no me va a estar Que me dé el calor, que me tiene vida y que te quiero ver Y ese amar, el amor, ese amar, el amor, que siempre quito el amor Y eso no pensas, no pensas, que por ti ya andas siento Se te apasionó, que te parece siempre que no me va a estar Y ese amar, el amor, ese amar, el amor, ese amar, el amor Bueno, Fierrito Jordi César Y la chica de surto Quiero que hacer Que yo le temo Que parezca Una buena Y dejante a mi Que quiera el pelo Que me tiene heridas Que quiera ver Este mar de amor Este mar de amor Que siento En mi corredor Quiero solo besar Solo besar Que por ti Ya no es cierto Oh, oh, oh Quiero ver Que se ve Que se ve Que se ve Quiero ver Que se ve Que se ve Este mar de amor Este mar de amor Este mar de amor Este mar de amor Bueno, pues, que se reina tan desagüe Que se reina tan desagüe Y te amo amor, creyte amante amor Creyte amante amor, creyte amante amor ¿Juanqui? ¿Quieres seguridad? ¿Juanqui quieres seguridad? Te pregunto el mío Misitario, misitario Se vive bien Funky, él quiere Cebada, Cebada Y seguimos todos, lo ves la tuxidad Sigue los éxitos, chaca, chaca Sigue Él en cielo Vamos Funky Y ahora Vamos Funky ¡Giario! ¡Chin, chin, 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 chin! ¡Buena ¡Giorno! ¡E al resto de la bella estela orbolitos! ¡Es genial! ¡Be-be-bo-be ¡Sí queственно! Decida que te quiero Que siente que te adoro